Hola, muy buenas. En un alarde democrático sin precedentes, el ministro de Justicia, el señor Gallardón, ha nombrado una comisión de expertos que ha hecho una propuesta que tiene de los nervios a partidos, sindicatos y asociaciones. ¿Por qué? Pues porque este de esta comisión, nombrada por el ministro de Justicia, lo que dice es que precisamente a estos partidos, sindicatos y asociaciones se les pueda prohibir la posibilidad de ejercer su derecho a la acusación popular. Por cierto, un derecho que ampara la Constitución en su artículo 125. Esto, para que nos hagamos una idea, significa que a todos los corruptos, o sea, a toda la gente presuntamente corrupta que ha metido la mano, o a todos esos casos de abuso de las instituciones y de lo público, no se les pueda desenmascarar ni se les pueda posteriormente juzgar si la Fiscalía no quiere. Esto es, pues como, en vez de coger y limpiar las instituciones, intentar que no nos pillen. Más o menos. Es como si ustedes, bueno, usted no, ¿cómo va a tener usted si no Florentino Pérez o Gil un equipo? Pues no. Pero bueno, es como si un entrenador de un equipo de fútbol, para evitar que le metan una goleada, en vez de hacer una buena estrategia y poner a los mejores y hacer una defensa estupenda y tener un portero maravilloso y muchos que metan goles, lo que hace es hacer que en el estadio quiten el marcador, prohibir la entrada a la gente al estadio y a la prensa también para que no pueda contar la goleada que te han metido. Más o menos esto viene a ser lo que ha propuesto esta comisión de expertos expertísimos que el señor Gallardón ha buscado. A mí me parece que esto no tiene nada que ver absolutamente con la crisis económica. Esto es otra cosita. Otra cosita más. Bueno, ¿quién fichará al ministro Gallardón cuando deje de ser ministro? Porque otros ministros anteriores de cualquier partido ya vemos que se van colocando en otro sitio. Pero el señor Gallardón, ¿quién se lo va a llevar? ¿No estará pensando Mourinho llevárselo al Chelsea? Bueno, para saber si esto es verdad o mentira, este rumor, vamos a conectar con José, nuestro enviado especial en Londres, el enviado especial José, a ver si sabe algo al respecto. Hola José, muy buenas. ¿Qué nos puedes decir sobre la certeza o no del rumor que dice que posiblemente Mourinho esté intentando llevarse al ministro Gallardón al Chelsea? Pues no puedo confirmar nada, pero algo sí que debe haber si atendemos a los últimos movimientos del ministro, que parece que se está poniendo a todo el mundo en contra precisamente para forzar su salida. Bueno, pues tendremos que estar muy atentos a ver si sale el presidente a confirmar que tiene mucha confianza en él y que le mantienen su puesto, porque suele ser definitivo cuando te quieren quitar de en medio. Me consta que también ha tenido unas ofertas para llevar la asesoría fiscal y la contabilidad de Lackwinton Stanley, pero claro, es un segunda. Bueno, pues muchísimas gracias José y ya para despedirme me gustaría decir adiós, no sin antes dedicar una bellísima canción al equipo, a este equipo de expertos que ha nombrado el ministro Gallardón y que dice así, porque todo lo que piensas tú son ilusiones que más me da, son ilusiones y así soy yo, son ilusiones. Gracias. 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 Gracias.